Vale amigos, a ver, pregunta interesante así más o menos ya para empezar ¿Cómo analizo yo, o sea, poneros en mi lugar? ¿Y cómo analizo yo básicamente un partido que te has dejado perder? Bueno, un partido no, más bien dos, ¿no? Porque hubo, perdón por jugar con la pulsarita que se me va la olla Más bien dos, ¿no? Porque hubo dos partidos en el propio partido del otro día contra el Elche En el Carlos Tardiere, ¿no? Uno, el partido que se jugó, el que veníamos a ver todos los abonados Los que pagamos la burlada, diría yo, de dinero por ver al Real Oviedo todos los años El Real Oviedo Elche, que finalmente acabó 0-2, haciendo ridículo Y otro partido que jugaron los jugadores, básicamente, que fue el partido para echar definitivamente a Egea Si yo decía hace un par de vídeos que esto olía mal Que dos veces puede ser casualidad de que te metan en los últimos minutos Pero ya tres o cuatro, pues lo siento, pero no me lo creo ya Pues finalmente se vio y se demostró este partido Porque es que ni disimularon O sea, es que ni disimularon Jugadores como Tejera, que tenían un jugador solo al lado Le pega un pelotazo arriba Arriba es otro que estaba sin presión Bum, a tomar por saco No sé, en general, todos, pero todos en general Hicieron un muy, pero que muy buen partido para echar finalmente a Sergio Elchea Y viste ese resultado, o sea, de sobresaliente Un partidazo para echar a Sergio Elchea Y Sergio Elchea, pues, fue destituido a las dos horas de terminar el partido Fue a las ocho y media, por ahí, puede ser, más o menos, ¿vale? Y nada, Sergio Elchea se va de rarovedo Se fue de rarovedo Desde aquí, Sergio, de verdad, de corazón Te deseo todo lo mejor Porque siempre serás el hombre Que nos devolvió a segunda división A la Liga de Fútbol Profesional Una pena, la verdad que una pena Porque segundas partes nunca fueron buenas Y menos esta, por lo que fue Por jugadores y etc, 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 etc ¿Eh? Pero bueno En definitiva Lo dicho, es que no merece ni la pena analizar el partido Porque es que Fue un partido que te dejaste perder Te dejera Estaba deseando ir a los chiringuitos de San Mateo Provocó una roja muy bestia Entraba como un burro a todo O sea, de locos Absurdamente de locos lo de Tejera Después, o ven Que sí, que peleó muy bien los primeros minutos y demás De hecho, es que duró 15, 20 minutos en el terreno del juego Porque fue una roja clarísima que le pisó el gemelo a uno Y nos quedamos con nueve Y se quedó Jimmy y Solito en el centro del campo Aquí todo el mundo hacía paredes Parecía un entrenamiento Parecía, bueno, en fin Nos toreaba Básicamente, el Elche nos toreó Durante muchísimos minutos Lo que no entiendo yo Es que el Elche Desaprovechase la oportunidad de meter Cuatro, cinco goles para el golaveraje Al final de temporada Que eso cuenta en muchos, ¿sabéis? Y como nosotros, o sea Es que Ay, madre mía Lo peor de esta cama, ¿sabéis qué es? No es la cama en sí, no es la cama en sí Es que Llevamos un punto de 15, puede ser En cinco jornadas ¿Sí? 5 por 3, 15, colegas Un punto de 15 Y que estos puntos Como los necesitemos al final de temporada Pues Pues La madre que os parió, ¿eh? También os digo La madre que os parió Porque una cosa es Llegar al final Y quedarte a un punto A un partido A un algo A algo Quedarte a algo, ¿vale? Por ser en malos Por perder puntos En tonterías En errores En tal Pero otra cosa es perder puntos Y nada más y nada menos que 14 14 puntos De los 15 posibles Hemos perdido En los últimos minutos Y esas cosas tan guapas Que ha hecho El gran oído Los jugadores Mejor dicho Este año Entonces Básicamente Espero no Echar de menos Estos puntos A final de temporada ¿Vale? Espero no Echar de menos Estos puntos A final de temporada Porque lo he dicho Una cosa es que Seas malo Y otra cosa es que Seas malo Y pierdas a propósito Para echar a alguien Y esto lo he dicho Es que vamos a echar De menos estos puntos En casa Contra el Lugo Contra el Fuenlabrada Contra Contra, en fin Contra todos estos equipos Que presuntamente ¿Vale? Eran de nuestra liga Menos el D Porque seguramente Va a estar arriba ¿Vale? Pero estos equipos Que son de nuestra liga De los de pelear Para salvarse bien ¿Vale? Yo con este año Me conformo con eso Ya lo he dicho Varias veces Y es que como lo echemos en falta La madre que me parió La madre que me parió Pero bueno En fin Hay que hacer solo mirar Pero bueno Ahora que consiguieron Echar a Egea ¿Vale? Enhorabuena Jugadores Conseguisteis echar a Egea Enhorabuena Por este objetivo espectacular Conseguido la jornada 5 Hay margen de maniobra Eso es lo bueno ¿Vale? No lo hiciste esa jornada 30 Que si no Me hubiese quedado ya en todo Y nada Ahora A ganar Con Javi y Rosal A ganar Como sea Porque ya os meter a caña Y a correr en regresión Como si fueseis No cabrones Como diría Fernández Hace unos cuantos años Pero a correr en regresión Como si fueseis profesionales Como diría Sergio Egea ¿Vale? Así que ahí lo tenéis Nuevo cambio de entrenador Ahora os va a meter caña A la que pedíais Pues toma caña Vais a correr todos los días La veréis Y nada Y a ganar Y a ganar Porque ahora No tenéis excusa Cero excusa Pero cero Cero Pero cero 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 Ya no sé ni como poner el cero Cero excusa Para empezar a ganar Ya desde el jueves A Extremadura En el Carlos Tartiere Tenéis a la gente En el Carlos Tartiere Quemada Vale Quemada porque ya se sabe Lo que pasó Ya se sabe lo que estáis haciendo Y lo que hicisteis Pero a partir de ahora ¿Sabéis cómo se soluciona? Ganando a la Extremadura Ganando a la Ponferraína Y volviendo a ganar El siguiente partido en casa Y ya te colocas En mitad de tabla Más o menos Para que la gente diga Vale Hemos hecho bien En echar a Egea Porque si no Si sigue la cosa así Pues 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 sabéis qué ¿No? Sabéis qué O sea El público del Carlos Tartiere O es blanco O es negro O está con vosotros a muerte O En En los años 2000 2002 Quiero recordar El partido contra la leche Ya sabéis lo que pasó ¿No? Con Con la gente Y la directiva Y la manera que me parió Y esta vez Tanto Simachiari Como Fondo Norte Como todo el estadio Apuntaron a un único hombre A un único hombre ¿No? Se cantó el del olmo Vete ya Y Y Sabéis lo que hacen Los dirigentes Los tal Bueno pues Para calmar el fuego Pues echar a Egea Y me quedo yo tan tranquilo En el puesto Y así va Y así va la cosa Esto no va subiendo No 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 Me cargo al de abajo Que es lo más fácil Y para adelante Pero en fin Pero como os lo he dicho Básicamente no voy a analizar Nada del partido Porque un partido En el que perdiste A propósito No merece ni la pena comentarlo ¿Vale? Quería comentar un poco La situación Y ver qué os parece a vosotros Desde el otro lado De la pantalla Pues básicamente Y nada amigos Es que yo sinceramente No tengo nada más que decir Nada más que decir Que hay que ganar Extremadura El miércoles No sé quién irá El chiringuito de la Paro Que esa es otra Los jugadores En el chiringuito de la Paro El miércoles Veremos quién va Y Amigos Nada más que decir De verdad Que hasta luego Ya la oído ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!